Se ha estado intensificando el programa de mantenimiento a redes sanitarias en Siapal Vallarta, aquí en Puerto Vallarta. Se registran más de 12 mil metros lineales de tubería desasolvados. Está intensificando Siapal Vallarta el programa de mantenimiento de redes sanitarias. En el marco de las acciones que realiza Siapal Vallarta para garantizar la actividad de sus servicios básicos como parte de un operativo de mantenimiento previo al temporal de lluvias, se han limpiado desasolvado más de 12 mil 256 metros lineales de tubería, además de 126 pozos de visita de la red sanitaria. Lo anterior en las colonias Emiliano Zapata, Centro 5 de Diciembre, Versalles, el poblado de Boca de Tomatlán y la zona hotelera, donde además se retiraron 49 metros cúbicos de asolve y se limpiaron cinco trampas areneras y graseras. El jefe del Departamento de Recolección de Aguas Residuales, José Padilla, informó que estas tareas consisten en la limpieza de pozos de visita, sondeo, limpieza general de líneas y subcolectores, además de limpieza de trampas graseras y areneras en zona de playa. Esto es lo que nos envían, se apalva yarta en su boletín de hoy.